a ver si, de 2 de 2 wey lindes de 1 en el back otra vez te empieza de 2 wey ahí dole pues dole a vas a saber buenos wey yo quiero a justin biever wey ¿dónde está? con este lo pones robarito con el, mira ese justin biever de antes, este que era en río de janeiro ya mas mas bronceadito yo quiero a que me vas coger yo a ver si les voy a ser ver botas ya este que se ve bien chido wey me voy a que me vas coger yo wey ahhh mira wey hasta el soporto hasta el soporto bonito hasta el soporto bonito hasta el estilo urbano hasta el flow en la foto hasta el flow en la foto a ver a ver y sorpresa que vemos acá otra vez aquí no y acá otra vez que imaginación que tiene wey y acá no viene wey no, no tengo puesta mierda quien sabe quien sabe por hacer la misma caca a ver no quiero a Kim wey porque se ve rudo en la foto mmmm mira wey se ve rudo en la foto mira wey hasta la pinche pose ese cabron mira wey primero probada y luego hay Austin el ultimo a ah de equipo mmmm mira Kusanagi es el mismo que el tuyo es la misma pose es una estafa eso wey es como los trailers de los videojuegos wey se ven chingones la foto se vive mañada y el moto toma y sus quebran paredes y todo de aquí mira, mira, mira vamos amigo ya lo puedes no va a pendeja ya wey esperate como cargas wey espere ese wey te has cargado wey no no dale con la mochila espere wey no ni chingena de mexicano es una trampa wey no ni madres mirala ahi se viste chingala esa morra no pega mirala toma cargad wey y toma la vagina si cargad wey ese que tu lo te lo bailas ya ya de que es quien con ese chingas en el riesgo vamos losti baby baby una vez se hizo tantas pajas tienen como todas las manos me deja brincar wey a ese cangurito uuuh uuh uuuh a su meta 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 mira me piso un poco no se hace muy de atras Indio centavo se llama No, es toro de pie wey Toro de pie Ya wey, para limpar, chingado Oiga wey, espérate Mira, dale para atrás, camina para atrás Camina para atrás Michael Jackson Ya se armó como el chingue Si, soberanquilla Ya, ya wey, ya correle, correle, hasta que se acabe el tiempo wey, correle No, mira, no Mira, mira, Justin se la peló, se la peló a mi pichita digital Sigue el pinche Kusanagi pirata Si, que bonito Mate, para que pelee Kusanagi contra Kyo wey La misma mierda O sea, jodido wey Mola wey Pero yo puse aquí al último wey No, sigue de ahí Lo puse acá porque tiene el blow wey Jeje Ah, si Kyo Que buen eje fue, valiente Sin cabrón, no puse nadie viste ¿Te piensas que me trae una menda? Ah, tú también No, 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 no La fotita habla La fotita habla Es que, es que ir ahí, tu otra hija que está moderna wey Morte quemazón de las nalgas Ohhhh Jaja, como lo eres Espérate wey Ya que yo me sale un combo La bodega Ya wey, descargao, chingao Hasta la espalda se ve chévere ¿Qué dice ahí güey? Quien sabe Dice oh yeah ¿Sabías que este es niño güey? Si güey es niño Pues morrelo Según Wikipedia Según Wikipedia Dice ¿Cómo se llamaron en español? Macho Este güey me encanta su bardo ¿Cómo se llama Juan Persi? Víctor Crow Adiós 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 Michael Jackson ¿Está blanco? El señor Bigos Mira Un mexicano ese es el segundo Mira Un mexicano Y este güey es el gringo Ese es el grado de Harvard Y el papá de Brook Ese es el papá de Brook Ese es el papá de Brook Ah Ese es güey Ay Ay Cosas no llamas chichi güey Y Chris Es Justin Y yo Justin Rebelde ¡Ya ha sido una foto! A la zorra Ese mueve con estilo Bueno yo quiero a Pichi al español este ¿Ello? ¿Esto es español? El niño Al niño Al niño A Foxy Y luego a Aguapetón A Víctor Caino Pobre mientas Si Fuele casi con él Dale Ah Bájale el niño Bájale huevos cabrón Mira eso es un niño Mira mira Un niño pendejo No doles Ya güey bájale güey Ah Jame 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 Ah güey Esta cabrón Ah no es el Pichi No Ah es el Pichi del Naruto Ah la cabrona Esa parecido Esa es la pelas Ese es pariente de los grandes güeyes Es cumpe viste que asco Que asco de mujer Tiene flow güey se mueve con estilo Esa es su bandera de su país natal Que es Quien sabe Es de la Unión Soviética güey Pero morada Toma Ah la madre es la madre Como me convirtiense en Yayin con esta Convirtiense en Yayin Ah pelado Ah mira si es un hoyo negro Me acuerdo que hacía más Acércate pendeja Ah Ahí voy ya Ah perdido Es como su carmán güey te presume en la que Diga güey su bandera es tan Es un triángulo El pelo El pelo El pelo El hermoso güey Tiene precios Ah amigo Pichi Robert García Una rusa con todo el español Órale A saber quien ganara el carro No morada Ha La pelaze Las cosas que Robert tiene trucos bajo la Se descargar güey No sabes que Robert tiene trucos bajo la cola de caballo Lo sé es que Robert tiene trucos bajo la cola de caballo ¡e te reducedoarras! ¡bien, tu racura de caballo! ¡qué chiste! El de los canjosos ¡giiiiiii! ¡Ggame, gano me gano! zuf講a, Victor probabu Este procura, ese culo no dejas mis postidos Paz sal이트 Con un homenaje